Esta canción está sonando en la radio, en nuestro sencillo, se le duga me besas en la boca, así que cuando lo escuchan en la radio dicen Ay, yo lo quiero ir vivo, no me puedo. Son tus careces que me tocan, tocan, mi cariño fuerte, que es tu cuerpo, que mi vida va a pasar. Cuando tu otra vez se acerque a mi me toca, en la radio me cuenta la diosa, que es tu cuerpo, que mi vida va a pasar. Y tú, mi corazón, mi padre, tu corazón, mi madre, contigo de cantarte de mi corazón. Y tú, mi corazón, mi padre, tu corazón de madre, contigo de cantarte de mi corazón. Hola. Mi corazón. Si yo subí lo de más que igual a durar Y con estas manos, con tu relación y me gusta Me sueltan, te mandas en la boca, me gustan Y me vuelves de boca, y me abrazas en la boca Y me abrazas en la boca Mi pasión de arte, tu corazón de arte Conmigo de cantar, te dedico en tu amor Mi pasión de arte, tu relación de amarte Conmigo de cantar, tu했어요 Dynamismo de cantar, te adotar, te dedico en tu amor Madre, tu corazón de arte, tu corazón de amor Mi pasión de arte, tu corazón de odeo Conmigo de cantar, te dedico en tu amor Y me dedico a mi ansiado Y yo, mi corazón, mi nombre Mi corazón, mi amor Mi corazón, mi amor Mi corazón, mi amor Y me dedico a mi ansiado Y yo, mi corazón, mi amor Y con las manos, suelte, mi boca Y me rozas, me acerco a mi piel Y me besa la boca Y me gombo tus manos Y me vuelve a desolar Y me besa la boca Y me besa la boca Y me besa la boca